¿Esto es un auténtico psicópata? ¿Una persona que no siente remordimientos? ¿Una persona que admite que nunca ha llorado y no le importa a la gente porque es incapaz de tener sentimientos? ¿Es incapaz de entender o comprender cómo funcionan las normas sociales o cómo funcionan las emociones o de tener empatía? ¿Esa es la definición de un psicópata? Está, para todos los que preguntan con el meme este de mierda de gimme la definición de psicópata ¿Esto es un psicópata? ¿Ahora os enteráis? ¿Ahora sabéis lo que es un psicópata? ¿Esto, imbéciles? ¡Oh!